Hoy me despierto sin que suene el reloj El sobresalto que me da la emoción ¿Acaso estreno un nuevo corazón? Para ti, para mí, para dos Dejo la cama con un salto veloz Enciendo el radio para oír el rock Y me preparo para irte a buscar Un café, unos jeans, nada más Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré el fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré el fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti Hoy cada calle luce mucho mejor Porque mi rumbo toma dirección Apareciste y mi vida cambió Para ti, para mí, para dos Y vuelvo a verte con la misma emoción Contigo, contigo late fuerte en mi corazón No me despierten si es un sueño de amor Déjame, déjame que dormir es mejor Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré el fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti Corro, vuelo, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré el fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti Va amaneciendo, me despierta el reloj Para decir que el sueño terminó Y que el trabajo esperándome está Sin tu amor es la cruel realidad Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré el fuego y empezaré Y empezaré el fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar junto a ti Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezaré el fuego y encenderé Fuego del amor, fuego del amor Corro para estar contigo Corro para estar junto a ti 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 Gracias por ver el video.